Pensar de... en un tiburón. Mata sin remordimiento. Sin ninguna maldad. Sin culpa. Es muy peligroso. Esto no te jodió la vida, papá. Esto es tu vida. El nato cero podría comportarse como cualquier otro sin que nadie se dé la cuenta. Eso haría que fuera impredecible, imposible de detectar, imposible de detener.